Me gusta que no te muevas y quietas Tus piernas abiertas, mi lengua me abren tus labios Ya sabes, yo no le hago ascos, lastima Que no lo sepas, lastima que no me sientas A veces me gustaría que pudieras estar viva A veces me gustaría que pudieras estar viva